El coordinador se va a pensar así Ya lo tuyo de verdad Vamos al tema que es muy serio Hanoi, usted conoce este caso que ocurrió en la madrugada del sábado A veces uno se confunde, la madrugada del sábado es después del viernes a las 12 de la noche A veces nos confundimos Estoy documentado, estoy documentado del caso ¿Cuál es su percepción? Bueno, primero una relación muy caótica entre esa pareja ¿Caótica es tóxica? Sí, tóxica Pudiéramos decir quizás hasta cierto punto sadomasoquista En el sentido de que la vemos a ella básicamente muy receptiva del agravio De este muchacho Comunicando básicamente un historial de agresión constante Y de poca iniciativa quizás de parte de ella En el sentido de deshacer definitivamente la relación Lo decimos porque después de tanta denuncia y orden de alejamiento Estábamos hablando de por qué están juntos en un hotel Entonces, aparte de eso ¿Cuál es la percepción psicológica? ¿Orden de alejamiento? ¿Hay testimonios de ella que pusimos ayer contando a la otra amiga de la situación caótica Tóxica de la relación con él? ¿El temor que ella tenía por él? ¿Por qué termina en un hotel con... Bueno, en términos especulativos En términos de la percepción desde tu punto de vista psicológico En la dependencia emocional se da este fenómeno Pero aquí también hay un elemento de temor Porque ella resalta el temor que le tiene esta persona Sobre todo si a través de ella le ocurre algo negativo a él Como sería privarlo de libertad El temor incluso no solamente por la vida de ella A sus familiares Por sus familiares Es decir que estaba sometida a una presión muy fuerte De parte de esta persona Y esta persona... Perdón ¿Qué cuadro puede generar de comportamiento En una situación de esa naturaleza? Primero la contradicción que estamos viendo La fluctuación a nivel de separados Todos luego juntos y eso Pero en este caso Cuando analizamos el perfil de este muchacho Así vamos a decir a grosso modo Y de manera especulativa En los videos que mostró Ruskin hace un momentito Cuando él estaba en el palacio Le vemos básicamente al tivo Y considerando el planteamiento de Abigail Relacionado con la familia Vemos posiblemente una historia Como tantos casos hemos visto De un muchacho impulsivo Que no tiene un sentido de las consecuencias Con respecto a sus actos Porque quizás Los familiares que debieron de hacérselo sentir Que llegara Que pagara consecuencias Desde temprano Por sus malos actos Quizás no lo hicieron La manera que debieron de hacerlo Y lo vemos a él Actuando de una manera desmedida Sin un sentido De lo que viene después Porque ahora mismo Tiene los dos pies metidos En un solo zapato Y la familia no parece Que da como a entender Que hay una trayectoria De deja esa vaina No te metes en eso No sigas jodiendo con eso La familia no estaba En la corte Pero en este caso Solo sus abogados Pero en este caso Parece que él nació aquí Pero ella no tiene muchas relaciones Parece Ella no Ella no Pero él sigue dominicano Yo digo la familia de él Que no fue apoyado Pero yo te digo Que ellos saben Lo que él estaba haciendo El problema es que Ante el hecho Que él ha cometido Y esa gente Que estaba ahí Respaldando La familia de la joven La víctima Víctima Era mejor Y preferible Que no fueran Y por ahí es que Hablamos Esa gente que está ahí Está con dolor Hablamos Pero hablamos Especulativamente De una historia Básicamente De conflicto En la relación Con este muchacho Porque Cuando un pariente Mata a otro Vamos a decir En defensa personal O en un pleito Yo como familia No me niego A estar presente Independientemente De que sea culpable Sin embargo En este caso Vergonzoso Para una familia Pero muestra El hecho De que Avergüenza A la familia Yo quiero interrumpir Interrusque Nosotros transmitimos En vivo Hace un momento Desde la corte Desde el palacio De justicia Y nos informó Catherine Díaz Sobre la medida De coerción Que se le siguió Observo Que el joven Que el sábado En la madrugada Estaba con barbas Y todo Y un poquito Más de cabello Está recortado Está afeitadito Bueno Son detalles Hay un detalle Que me Pero no se ve Arrepentido No Miren Miren la actitud Se ve muy seguro Yo quiero que tengamos Mucho cuidado De no caer en especulaciones Ni nada Ni en juicio de valores Yo le pregunté Yo sé que esto Estamos indignados Con muchas cosas Pero tratar de ser Lo más objetivos posible Yo le pregunté Hay un punto que tiene Que yo quiero Pero con eso Que estamos viendo De él Yo le pregunté Antes de que fuéramos Al aire Su lenguaje corporal Sí Mira las dos veces Que él baja De las escalinatas Del palacio Se nota Con su barbilla Siempre Hacia atrás Erguida Para adelante Incluso cuando Él se va de espalda Si tú lo ves ahí De espalda ¿Tú estás orgulloso De algo? O algo por el estilo O una altanería ¿Qué podría Que podría interpretarse Y es la voz ahí Del Repotente Repotencia Altivez Y básicamente No saber en el lío En el que está metido Pero igual Puede ser Es posible Es posible Es posible Es posible Es posible Que él no haya Todavía comprendido No haya La gravedad Esa asimilación De lo que le espera Porque hay una sentencia A eso es que me refiero Cuando tú no tienes Una trayectoria Desde la infancia A la adolescencia De que te vengan Consecuencias Por los malos actos Básicamente Tú no tienes Tu repertorio mental Es decir Un antecedente De eso Y él ahora Va a experimentar Cuando él Entra alto De consecuencias Que pudo quizás Haberse levitado Con una forma racional De saber Que si hace algo Vienen Cuando él Ahora Al sistema penitenciario De San Pedro Que fue donde Le dictaron La media De coerción Porque se atreve En esa situación ¿Cuál sería Más o menos La reacción Dentro de un individuo Como ese? Ese Ahora cuando entra El sistema penitenciario En San Pedro De Macorís Que tendrán que Pelarlo acá Y todo eso Sistemáticamente Él va a ir entrando En su realidad Él va a ir entrando En su realidad Y aprendiendo Lo que pudimos Se pudo haber ayudado A que aprendiera antes Tenemos tres minutos Hay una situación Que dice Las lágrimas De hoy En el castigo Evitan Las lágrimas Y la pérdida De mañana Del hijo Y yo reitero A nadie le gusta Ponerle castigo A una gente Que uno quiere Pero yo reitero Ahí había Unas relaciones Que parece Que los padres De ambas parejas Eran permisivos ¿Por qué? Porque hace Unos años A esa niña Se le Presentó En los medios De comunicación No tenía padre No había hombre Oye bien En los medios De comunicación Se presentó Como desaparecida Hace unos años ¿Verdad? O sea que parece Que ellos dos Tenían como le llamamos En los campos Carpetosos Y los padres Los permitían Y los padres Los permitían Entonces ¿Qué sucede? Por eso yo digo Que siempre hablamos De la sociedad En el sentido general Pero es que tenemos Nosotros Que comenzar en la casa Si el padre O la madre Es duro O denuncia O le importa Que lo metan preso Mira con la frase De la campaña Que vamos a hacer Exactamente O lo meten preso Igual que el que sabe Que el marido Está golpeando a la mujer Y ella no lo denuncia Lo denuncia Nosotros evitaríamos eso Por eso Y esos niños Demuestran los dos Que eran niños vivos Huérfanos De padres De padres vivos Huérfanos Ruki Tienes algo Mira Iván Queremos preguntar Nos ha llegado Información Y esto es una pregunta Sería interesante Este caso Uno le va a buscar Todas las aristas Es normal que pase Sobre todo por la indignación Que se tiene Fíjate Iván Estos son los abogados Sí fíjate Iván Estos son los abogados Que presentaron hoy Le dieron declaraciones A la prensa Este abogado Habló Y este otro señor El que está aquí Rapidito Que parece que es De la barra de abogados Bájalo Valoy Me parece Y hago la pregunta Si se trata Del señor José Antonio Saint Amar Rincón A quien lo vemos En unas imágenes anteriores En el caso Ustedes recuerdan De La Chismosa El restaurante desaparecido Esa no es Donde se hirieron A unas personas Esa no es Esa Ese es No diga que no es Que ese es El agredido Estos fueron los hechos De La Chismosa Y este joven Fue uno de los que Se fue a entregar allí No sabemos En que quedó ese caso Bueno el contexto Que quiere exponer Es que es uno de los abogados Es uno Queremos preguntar Si es él Preguntar si es uno de los abogados Si es uno de los abogados Pero se comprobó Que él es uno de los Que estuvo involucrado en eso Si Él se entregó a las autoridades Y estas son las imágenes Igual quiero dar El derecho a réplica Como siempre hacemos A ese abogado Que puede venir aquí A defenderse Claro que si Porque es lo que nosotros Hacemos siempre Derecho a réplica Aquí nadie queda dado Sin defenderse Yo quisiera concluir Perdón Yo quiero reiterar No más hijos Huérfanos de padres vivos Yo quiero concluir Diciendo Que independientemente De que esta persona No pudiera No esté ligada Al acto material Por ejemplo De arrojar impulsivamente Empujar a esta persona De ese edificio La presión El abuso psicológico Emocional Al que sometió Esta persona Tú no puedes dudar Incluso Exacto Pero de que ella Desesperadamente Diga Es más Se jodió todo Por ejemplo Déjenme 15 segundos A los padres Yo soy padre De tres niñas De tres hijas De tres, dieciséis Y seis En este momento Es ocasión Por eso le hemos dado Seguimiento Los reflexionemos Eso que dice Abigail Muchos de nosotros Podemos ser Padres Padres Como si Los hijos No lo tuviéramos Entonces nosotros Tenemos que asumir Empoderarnos Proteger a nuestros hijos Hablar con nuestros hijos Ver que están haciendo Nuestros hijos Con quien se están Juntando nuestros hijos Yo creo que Este es el momento De que nosotros Reflexionemos eso Y si hay que poner Castigo Ponerlo Porque por encima De todo está eso Ese acercamiento Ese acercamiento De conocer A nuestros hijos Como a nosotros mismos Es lo que va a evitar Que eso se propague Que Dios los bendiga